Faryon Edward Wardrip es un estadounidense violador y asesino en serie que asaltó y asesinó a un total de cinco mujeres, cuatro de las cuales murieron en Wichita Falls, Texas y los condados circundantes. La quinta fue asesinada en Fort Worth, aproximadamente a dos horas en automóvil al sureste de Wichita Falls. La ola de asesinatos de Wardrip comenzó a fines de 1984 y duró hasta mediados de 1986. Todas sus víctimas femeninas eran blancas, tenían entre 20 y 25 años, pesaban menos de 55 kilos y medían menos de 1 metro 67 centímetros de altura. Con los asesinatos ocurriendo en múltiples jurisdicciones, los funcionarios de tres agencias de aplicación de la ley, el Departamento de Policía de Wichita Falls, el Departamento del Sheriff del Condado de Wichita y el Departamento del Sheriff del Condado de Arker, inicialmente dirigieron investigaciones de asesinatos aislados. Estas investigaciones fueron por tres de los crímenes que ocurrieron en un radio de 8 kilómetros entre sí. Esta separación llevó a varias agencias de noticias a informar que las investigaciones aisladas retrasaron la captura de Wardrip. Ferion Edward Wardrip nació el 6 de marzo de 1959 en Salem, Indiana. Hijo de George y Diana Wardrip, fue el primogénito y tiene un hermano. No hay artículos de noticias o reportajes televisivos de Wardrip experimentando algún tipo de abuso físico o mental durante su niñez. Lo único que se sabe es que abandonó la escuela secundaria en el duodécimo grado. En 1978, a la edad de 19 años, Wardrip se unió a la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Después de seis años de servicio, fue liberado de la Guardia Nacional con una baja menos que honorable, debido a su abuso en el consumo de marihuana, conducta desordenada y múltiples ausencias sin permiso. Durante su servicio militar no fue desplegado en servicio de combate. En marzo de 1983, a los 24 años, se casó con su primera esposa, Joanna D. Jackson, de 20 años. La pareja tuvo dos hijos. El matrimonio se vio empañado por el abuso de drogas y alcohol de Wardrip. Ese mismo año trabajó como conserje en el Hospital General de Wichita Falls y en 12 meses fue ascendido de conserje a ordenanza. Debido a sus adicciones, no pudo mantener el empleo y estuvo rebotando de un trabajo a otro. Los padres de Joanna ayudaron económicamente a la pareja pagando el alquiler y comprando los alimentos. Cansada de la falta de responsabilidad y adicciones de Wardrip, en diciembre de 1985, Joanna se separó y se llevó a los niños con ella. Pronto solicitó el divorcio que le fue concedido en octubre de 1986. Terry Lee Sims trabajó como especialista en electrocardiogramas a tiempo parcial en el Hospital Bethania, en Wichita Falls, Texas, mientras asistía a la cercana universidad Midwestern State. Terry y su compañera de trabajo, Lisa Boone, habían terminado sus turnos vespertinos en el hospital aproximadamente a las 11 de la noche del 20 de diciembre de 1984. Al salir del trabajo, Sims se dirigió con Boone a la casa de un amigo en común para intercambiar regalos de Navidad. Sims estaba planeando pasar la noche en la residencia de Boone en Bell Street para que Boone pudiera ayudarla a preparar su examen final al día siguiente. Inesperadamente, Boone recibió una llamada para regresar al hospital para trabajar en el turno de medianoche. Ella llevó a Sims a su residencia y le dio la llave de su apartamento, dejándola aproximadamente a las 12 y media de la noche del 21 de diciembre de 1984. A las 7 y media de la mañana siguiente, Boone regresó a casa después de trabajar un turno doble en el hospital. Tras llamar repetidamente a la puerta principal cerrada y no recibir respuesta, Boone fue al propietario y éste le dio una copia de la llave de su residencia. Cuando entró, vio que habían saqueado la sala de estar. Entonces Boone corrió inmediatamente a la casa de su casero pidiendo ayuda para encontrar a su amiga Terry. El propietario entró al apartamento y encontró a Sims tirada en el suelo del baño rodeada por un charco de sangre. Había sido agredida sexualmente y muerta apuñaladas. Mientras Boone estaba en el trabajo, Sims escuchó a Wardrip causando disturbios y salió a investigar. Wardrip se abalanzó sobre Sims y ella volvió corriendo al apartamento y cerró la puerta. Wardrip apuntó a Sims sin razón aparente y derribó la puerta después de que ella lo dejara afuera. Wardrip, que medía 2 metros y pesaba 90 kilos, agarró a Sims, que medía 1 metro 60 y pesaba tan solo 40 kilos y la agredió. Debido a su resistencia, Wardrip ató las manos de la víctima con un cable eléctrico. Se estimó que Sims vivió varios minutos después de que terminó el ataque. Los agentes de policía conservaron una muestra de semen y una huella dactilar encontrada en el zapato de Sims para análisis futuros. Más de una década después, la impresión y el semen se identificaron positivamente como los de Wardrip. Tony Jean Gibbs, de 23 años, desapareció el 19 de enero de 1985 mientras trabajaba en el Hospital General de Wichita. Gibbs no medía más de 1,55 y pesaba alrededor de 42 kilos. Wardrip se encontró con Gibbs alrededor de las 6 de la mañana, después de haber estado caminando toda la noche. Conocía a Gibbs porque ella era enfermera registrada en el mismo hospital donde él trabajaba como ordenanza. Gibbs le ofrecía a Wardrip que lo llevara y después de que él se subió a su auto, comenzó a amenazarla y gritarle. Luego obligó a Gibbs a conducir por un camino de tierra aislado hasta un campo. Dos días después de su secuestro, su automóvil fue encontrado a unos pocos kilómetros del hospital. El 15 de febrero, trabajadores de servicios públicos encontraron su cuerpo desnudo en un campo en la esquina suroeste de West Gench Road, en el condado de Arker, un kilómetro y medio al sur de la línea del condado de Wichita, un día después de que ella hubiera cumplido los 24 años. Gibbs había sido agredida sexualmente y apuñalada. Tenía un total de 8 heridas de arma blanca, 3 en la espalda, 3 en el pecho y 2 heridas defensivas en el antebrazo izquierdo y el pulgar. Cerca de su cuerpo, la policía encontró un autobús escolar abandonado donde su asesino probablemente llevó a cabo el ataque. Las autoridades descubrieron la ropa de Gibbs dentro del autobús. La joven habría sobrevivido inicialmente al asalto y despojada de su ropa habría logrado gatear 30 metros antes de morir. Después del asesinato, Wardrip abandonó su vehículo tras estacionarlo legalmente en la intersección de las calles Van Buren y McGregor en Wichita Falls, a menos de kilómetro y medio de su residencia. Cuatro días después de que se descubriera el cuerpo de Gibbs, Wardrip renunció a su trabajo en el Hospital General de Wichita. Danny Locklin, de 24 años, fue inicialmente sospechoso del asesinato de Gibbs porque a menudo conducía su motocicleta cerca del área donde ella fue asesinada y porque la había conocido en un club nocturno días antes de que la mataran. También falló una prueba del detector de mentiras e hizo declaraciones sospechosas. Con todas estas circunstancias rodeando a Locklin, pasó a disposición judicial, a pesar de que una comparación de su ADN con el ADN del semen en la escena del crimen no tuvo éxito y solo se disponía de evidencia circunstancial. Después de dos días de deliberaciones, el jurado quedó estancado, lo que dio como resultado su liberación de la custodia. Dado que solo uno de los 12 miembros del jurado creía que Locklin era culpable, los fiscales decidieron no volver a juzgarle. Dos meses después de asesinar a Tony Gibbs, Wardrip viajó a Fort Worth, Texas, con la intención de buscar trabajo. En Fort Worth conoció a Debra Sue Taylor, de 25 años, en las primeras horas de la mañana del 24 de marzo de 1985 mientras estaba en un bar en East Lancaster Street. Taylor había estado en el bar con su esposo Ken, pero este se fue temprano porque estaba cansado. Debra se quedó en la barra. Wardrip se acercó a Taylor y la invitó a bailar. Ella aceptó su solicitud y los dos pasaron tiempo juntos en el club. Luego se ofreció a llevarla a casa, a lo que ella accedió. De camino, Wardrip hizo propuestas sexuales que fueron rechazadas por Taylor. Esto enfureció a Wardrip y mató a Taylor, dejando su cuerpo en un sitio de construcción en el este de Fort Worth. Cuando Debra no regresó a casa la mañana siguiente, su esposo la denunció como desaparecida. El cuerpo de la joven fue encontrado por dos trabajadores de la construcción el 29 de marzo de 1985. No se creía que el asesinato de Taylor estuviera relacionado con los otros cuatro casos hasta que Wardrip confesó durante el interrogatorio después de su arresto en 1999. Antes de la confesión de Wardrip, se creía que el culpable era el marido de Taylor. Había pasado tres pruebas de polígrafo, pero la policía aún lo consideraba sospechoso. Las sospechas sobre Ken habían destruido su vida ya que los miembros de su propia familia y la de su esposa se volvieron contra él. Taylor fue enterrada en Shannon Rose Hill Memorial Park en Fort Worth. La fecha de su muerte figura como 24 de marzo de 1985. El 20 de septiembre de 1985, Wardrip secuestró a Ellen Blau, de 21 años, en Wichita Falls. El secuestro ocurrió cuando Blau caminaba sola hacia su vehículo luego de dejar su trabajo nocturno como camarera. También era estudiante en Midwestern State University en Wichita Falls. Una vez secuestrada, Wardrip obligó a Blau a conducir a un área aislada donde finalmente la mató, estrangulándola hasta romperle el cuello. Dejando su cuerpo en el área aislada, condujo su auto de regreso a Wichita Falls y lo abandonó junto con su bolso. Su sangre también fue descubierta en el interior del vehículo. Un empleado de la cuadrilla de carreteras del condado encontró el cuerpo de Blau en un campo en el condado de Wichita el 10 de octubre de 1985. Una vez que salló su cuerpo, se encontraba en un estado de descomposición muy avanzado, hasta el punto en que solo podía ser identificada comparando registros dentales. Es posible que haya sido agredida sexualmente, ya que le habían quitado la ropa interior, pero el estado de sus restos impidió un análisis preciso. No se dispuso de muestras de semen. Blau fue enterrada en Knight Jacob Memorial Park, en New Haven, Connecticut. La fecha de la muerte figura como el 20 de septiembre de 1985. El 6 de mayo de 1986, Wardrip mató a Tina Elizabeth Kimbrough, una camarera de 21 años de la que se había hecho amiga. Fue a su apartamento y la asfixió como una almohada porque, según él, ella le recordaba a su exesposa. Antes del descubrimiento de su cuerpo, los vecinos le dijeron a la policía que habían visto a un hombre blanco, de dos metros de altura, con cabello castaño oscuro y con una gorra de béisbol salir del complejo. Danny Loughlin, quien había sido sospechoso de la muerte de Tony Gibbs, fue descartado como sospechoso porque, según la policía, no encajaba en esta descripción. Unos días después, el 9 de mayo, Wardrip llamó a las comisarías de todo el estado en Galveston amenazando con suicidarse. Una vez que llegó la policía a su casa, confesó el asesinato. Fue sentenciado a 35 años de prisión y posteriormente puesto en libertad condicional en diciembre de 1997, tras lo cual se mudó a Olney, Texas, donde se volvió a casar y se convirtió en un partidario activo de la iglesia local, ganando una buena reputación. Finalmente consiguió un trabajo en una fábrica de puertas mosquiteras. Se le exigió que usara un monitor de tobillo que permitiera a las autoridades rastrear constantemente su ubicación. Estaba restringido a movimientos por trabajo, hogar e iglesia. En 1999, el detective de Wichita Falls, John Little, inició una investigación de casos sin resolver sobre los asesinatos de Terry Sims, Tony Gibbs y Ellen Blau. El ADN recuperado de las escenas donde se encontraron Sims y Gibbs se comparó más tarde, lo que indica que ambas víctimas habían sido asesinadas por la misma persona. La investigación del detective Little reveló un vínculo previamente desconocido entre Wardrip y Blau. Uno de sus compañeros oficiales reveló que mientras Wardrip estaba siendo juzgado por el asesinato de Tina Kimbrough, admitió conocer a Blau. Esta pista no se había investigado en el momento de su aparición. El propio Wardrip declaró que los investigadores habrían podido encontrar a un sospechoso mucho antes si hubieran prestado un poco más de atención. El detective Little encontró evidencia adicional que vinculaba a Wardrip con los tres asesinatos sin resolver. Blau había vivido a poco más de 100 metros de Sims y Wardrip había trabajado como ordenanza en el mismo hospital donde Gibbs había trabajado como enfermera. En ese momento la policía no tenía una muestra de ADN de Wardrip, por lo que el detective Little utilizó una táctica simple para obtener una. Después de salir a libertad condicional por el asesinato de Tina Kimbrough, Wardrip estaba trabajando en una fábrica. Durante la pausa para el café de Wardrip, Little se acercó y le pidió el vaso de papel del que Wardrip había estado bebiendo para que Little pudiera escupir el tabaco que había estado masticando. Un análisis del ADN de Wardrip obtenido de la taza de café coincidió con el ADN del sospechoso en los casos de Terry Sims y Tony Gibbs. Wardrip fue arrestado y mientras estaba bajo custodia confesó los asesinatos de Sims, Gibbs, Blau y el asesinato adicional en Fort Worth de Deborah Taylor. En 1999, Wardrip fue condenado a muerte por inyección letal por el asesinato de Sims y tres cadenas perpetuas por los otros tres asesinatos. En 2008, un magistrado federal recomendó que se anulara la pena de muerte porque Wardrip recibió una defensa ineficaz en su juicio. El 14 de junio de 2011, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó un fallo de un tribunal inferior que ordenaba al estado de Texas otorgar a Wardrip un nuevo juicio de sentencia o acordar condenarlo a cadena perpetua. El caso fue devuelto al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para su reconsideración. En diciembre de 2014, el Tribunal de Apelaciones de lo Penal de Texas desestimó la apelación de Wardrip con respecto a la representación inadecuada. Desde 2019, Wardrip permanece en el corredor de la muerte en la unidad Polunsky cerca de Livingston. ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! Gracias por ver el video.